muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a y en el anterior capítulo empezamos enfrentándonos al príncipe mamemón que puede ser que sería una dura batalla pero no bueno después de todo el debilidad lo suficiente para como para estar a la altura del del príncipe mamemón el cual él estaba enfadado con bomba en animón por haberle destruido su casa y es comprensible a quien no le gustaría que a quien le gustaría que le destruyeran la casa a nadie y por un malentendido como cosa rara nos enfrentamos yo solamente venía a pedirle disculpas de su parte y después aceptamos la misión de palmón de él de recuperar la katana del samurái y devolvérsela básicamente un samurái decía que un samurái apareció en busca de su katana y quien consiga su katana se enfrentará a él y ese samurái resultó ser musiamon quien por un malentendido que creyó que nosotros se la habíamos le habíamos robado su katana no se enfrenta a nosotros y después a una vez que hayamos completado la misión de palmón de lo del samurái del pantano bucle fuimos a ver a la jefa julia aceptar su misión que es en la amazona en la amazona paleta amazona paleta sí y justo antes de irnos al al a un lugar en cuestión nos enfrentamos nos encontramos con algunas coaching con algunos diálogos de los tamers de cuerpo nocturno spike el equipo de su quequillo el trío de punch y newton y doloty los esos tres tamers que suponen que eran parte del equipo de nuestro con nuestro protagonista pero bueno no estáis le preocupaba lo de la jefa julia sí y si está aún seguían con eso de los colmillos luminosos y todo eso que que el colmillos luminosos estaban actuando de manera rara incluso hasta sus potencias estaban haciendo un diálogo de sobre reunir información suficiente de los colmillos luminosos si es cierto que los colmillos luminosos están actuando de manera rara sí la y listo y ahora sí y esto sonó ya dejemos de tanto resumen tanto de algo que no vamos a que nos quedaremos todo el vídeo hablando sino que vamos a ir a un lugar en cuestión que es la amazona paleta si hay de todas las especies menos de la especie oscura y máquina ahora sí listo sonó allá vamos vamos a la amazona paleta una la jefa julia dice que hubo una fuerte actividad aquí hay una a una barrera que podemos activarlas con este sí y esto va a ser un laberinto un pelín laberíntico un pelín por no decir mucho muy laberíntico espero que este conflicto contenga la llave el enemigo de este lugar starmon nos encontramos con starmon de momento starmon casi digo starman pero bueno es casi lo mismo derrotamos a la estrella superhéroe y aún estamos muy lejos de llegar a la etapa mega y por mucho vamos a pasar de los resultados vamos a pasar de ellos a una completa lástima el anillo de espíritu vamos a mirar si el anillo de espíritu está a medida de de un espíritu 30 vamos a equiparle y ahora sí listo tiene mucho espíritu el lamón por ende vamos a equipar el anillo el anillo es saludable lo tiene montsemon vamos a ver qué tipo de anillo tiene el parry alfa aumenta aumenta ah no era el death code podría servirme no aumenta la moderadamente la habilidad de esquipar al ataque de enemigos me sirve no vamos démoslo así y ahora sí vamos a seguir el camino voy a explorar sí es cuestión de explorar sí por aquí no hay nada vamos a ir a buscar la llave la tarjeta llave del amazonas wow qué casualidad que encontramos a lilamón y kiwimón dos kiwimón un alílamón y un kramón vamos a hacerle medio placaje aunque pude haber hecho lluvia de lilas pero bueno no pasa nada mientras ataque a la mayoría no pasa nada como que lilamón va a tener la oportunidad de atacar porque no creo que ninguna de mis vínculos sean tan fuertes como para acabar de un solo golpe con esa lilamón que está a un nivel superior a a nuestra lilamón aunque el ataque no es bueno no es que no es que esté muy para allá sino que es que nosotros o el ataque deja mucho que decir o es que nuestra defensa era demasiado para su ataque por lo cual puede ser la cuestión como he estado leveleando pues apenas es voy a mirar como dije antes esta las amazonas paleta es un laberinto entonces vamos por el cofre y a seguir el camino si es la llave del la llave del amazonas pues entonces nos volvemos a donde está el interruptor no 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 es el cofre que necesitamos esto está de buscar cofres de buscar la llave si y con la beníntica que pueden llegar a ser entonces pues apenas es tenemos a dino un un vaya este de gimon tiene muchas cuchillas está armado hasta los dientes este de gimon está armado hasta los dientes pero esto no le bastará para para evitar ser derrotado vamos a ver puede que haya tomado el camino equivocado pero es cuestión de probar un segundo aquí no hay un cofre vamos a dar una vuelta un momentico a ver si podemos acceder a ese cofre me estoy devolviendo pero no encontré el camino para ir por el cofre así que tendré que dejar el cofre por ahí cerca tenemos a son flomón si que tenemos a son flomón teníamos a son flomón pero no nos hemos enfrentado a son flomón a este gimon no sé si dije muchas veces son flomón pero bueno 3 bueno iba a decir 3 de un solo golpe pero dino alcanza sobre vida a la explosión de la bomba mortal pero estaba a punto de caer y este lo esquivó ese dinocorte causa muy poquito daño dan más pelea a los gimon los jefes o los gimon que nos enfrentamos durante las misiones que los salvajes las cosas como son el digirebir nada de la llave veamos veamos si esta es la llave o no no el digivuego de valor este el digivuego de valor sirve para digirevolucionar algún digimon y tenemos a much mom pero fue pero cayó de un solo golpe bueno después de todo era un novato que se podía esperar ajá mi cofre dos cofres veamos el primero nunca los uso porque me devuelvo así a tiempos para hacerle velía en el camino es cierto que esta lidamón aguanta unos buenos golpes como toda una campeona pero sus ataques bueno pero en cuanto a ataques nuestros digimon lo aguantan perfectamente como si nada apenas recibe uno de daño parece como si hubiéramos chetados a ver un digirevee ese tenemos a tokemon el cactus boxeador tres tokemon y una y un son flomón medio placae para así hacer daño a tres digimon en lugar de a dos y dos 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 y dos y y parece que la edad es más rápida que que bomberman y grizzly juntos ah fallo bueno bueno Como que todos mis Digimon ya están al nivel, a la etapa, a la última etapa, todos sin excepciones, esta vez, veamos, a ver en este camino, vamos, aquí en cofre, pero quien sabe si está en el mismo, si hay un camino, no, está en el mismo camino, así que, bueno, vamos por acá, vamos a ver que hay en este camino, es cuestión de explorar, hay un camino por aquí, ya, tenemos a Grapp Leomond, yo voy a de lilas, ahora sí no sé si Grapp Leomond lleva una armadura o es su cuerpo cibernético este podría ser un buen sitio para levelear, no, no vamos a revisar la digigranja, por el momento, veamos si ese es el cofre indicado, creo que cogió el cofre antes de, reanudar la grabación, dice, por ahí no hay, ninguna llave, no hay esta la llave, si no el de guiar 160 miramos a, ah, no es ese es el lugar donde estábamos antes eso está raro aquí tenemos a Marichelmon este Marichelmon es como, es parecido a Chelmon, pero de color verde, totalmente este Marichelmon es como, es parecido a Chelmon, pero de color verde, totalmente es como un digifolk es como un digifolk podríamos decir que es un digifolk wow un momento vaya, me preguntó donde estaría la el minikop ah podría haberlo dejado completamente por acá pero bueno pensé que lo tenía, pero solo era una emboscada estoy cansada estoy cansada pero no podemos perderlo ahora jajaja, ustedes no son lo suficientemente inteligentes como para atraparme jonath, buena oportunidad, estoy cansada, así que vuelve, vete ¿quién eres? ¿quieres un pedazo de mí? ¿qué? tú muchacho, Fugamón, atrápalo llegó la hora de enfrentarnos a los Fugamón ah, y si si no hubiera dado un paso más hubiera dejado por ahí, pero bueno no pasa nada por lo menos por lo menos algunos digimons harán un poco de ejercicio con estos Fugamón no duraron nada con un con un par de golpes ya quedan ya han sido derrotados eliminados eso fue fácil si peleas bien oye ¿te importaría dejarme ir? te haré un regalo si me dejas ir ¿tienes algo de nervios? ¿por qué los tamers del honorable cuervo nocturno dejaríamos ir? exacto ¿cuánto vas a pagar por dejarte ir? jajaja esta Kakumi Kakumi solo bromeaba esa Kakumi vaya bromas que haces vaya, no te burles de mí no debes burlarte de un mono esto es random eso fue random tenemos a Meru Kimon aunque ahí se dice ahí es es Meru Kimon no no sé por qué lo cambiaron pero bueno vamos a hacerle mucho daño si vamos a ver si podemos si, está claro que no podemos acabar con ese Gimon de una sola vez o si no la batalla se sería aburrida debido a debido a que no lo dejé por ahí a que seguí unos pasos más adelante voy a dejar el video hasta terminar esta batalla bueno hay de un sm de Meru Kimon si que es más rápido por tener tres turnos cambio ataque Meru Kimon parece como mitad bestia y mitad humano bestia por el por las garras y todo eso las y humano por la cara parece o es que está vestido de bestia quien sabe este es uno de los misterios que jamás se resolverá aunque ahora que veo que esta batalla no va a estar no va a durar mucho yo lo veo más que esos fogamón si Meru Kimon duro más que esos fogamón de haber esquivado esos dos ataques ya hubiera caído todo derrotado y ya acabamos con Meru Kimon listo todos aprendieron una nueva habilidad vamos con la de más gaugamón fuente ganador vamos a quitarle impulso si no se porque lo puse ahí la caja es pesado me rindo por favor perdóname eso es mejor mmm no has hecho nada oye tú estamos aquí para investigar el origen de la actividad ilegal ilegal detectada aquí ¿tienes algo que dar? entrégalo a nosotros ilegal ¿qué es eso? estáis hablando de esa cosa que hice para Skull Valor Shibon no lo quiero así que pueden pueden tenerlo y aquí tenemos la M de War si y si me persiguen y si me persiguen solo por eso venga que molesto voy a casa a dormir jonas lo hiciste que bueno que lo acarralamos para ti si claro su quequillo es debido a mi personalidad soy la única amiga que tienes mientras que akumi sea mi amiga estaré bien bueno regresemos a informar vaya 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 con esos dos y bueno por lo menos no se hizo tan largo y si sigo hablando podría largarlo así que vamos a dejarlo por ahí si les gustó no olviden darle un digilike suscríbete si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con mis amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego hasta luego chau chau chau